¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! No me abandones así, hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue Una vez más, tocar tu pie y otro suspirar Recuperemos lo que se ha perdido ¡Vamos! ¡Vegrese a mí! ¡Quiereme otra vez! Por el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Regresa a mí No quiero llorar Vamos poder bailar A los chicos del baile ¡Vamos! ¡Vamos, chiquichurrera! ¡Vamos! Me extraño al amor que se fue, me extraño la dicha también Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer No puedo más, si tú no estás, tú tienes que llegar Mi vida se apaga sin ti, quiero escucharlo a todo como dice Dime que sí, yo no quiero llorar Regresa a mí, no quiero llorar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí, quédate otra vez Cobra el dolor de abrirte en medio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Regresa a mí, no quiero llorar No, 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 no ¡Eh, eh, eh!